A principios de este año la actriz Rosita Pelayo, de 60 años, fue operada de las lumbares para poder aminorar los dolores que ha tenido en las piernas, debido a la artritis que sufre desde hace 16 años. Sin embargo, lamentablemente esta cirugía no le ha ayudado en lo más mínimo, según reveló Juan José Origel en el programa Intrusos. Además agregó, en un par de semanas será operada de las cervicales y ojalá se le resuelva este problema. Ha sufrido muchísimo, afortunadamente sus amigos la están ayudando muchísimo y tiene una persona que la está cuidando todo el tiempo.